El tribunal considera que los actos de otoño de hace dos años fueron una sedición tumultuosa y no una rebelión violenta ni tampoco una protesta ciudadana. Cree que hubo actos violentos pero no para hablar de rebelión porque los altercados eran insuficientes para imponer de hecho la independencia territorial y la derogación de la Constitución. El tribunal condena por sedición y malversación de caudales públicos al vicepresidente Uriol Junqueras a 13 años de prisión y de inhabilitación para cargo público y por los mismos delitos a 12 años a los tres excunsellers Raúl Rumeva, Jordi Turull y Dulos Basa. Por sedición y no por malversación la expresidenta del Parlamento, Carma Furcadell, es condenada a 11 años y medio de prisión y de inhabilitación y a un año menos los excunsellers Joaquín Ford y Josep Rull mientras que para Jordi Sánchez y Jordi Cuchar la pena es de nueve años. A Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó se les condena por desobediencia a una multa de 60.000 euros y a 30 meses de inhabilitación. La sentencia señala que el referéndum fue un señuelo de cara a la ciudadanía porque los líderes del procés eran conscientes de que era imposible declarar la República Catalana y lo hicieron para lograr una negociación con el Gobierno Central. Además, los jueces consideran que la declaración unilateral de independencia fue simbólica e ineficaz, como reconocieron los propios procesados. El Tribunal Supremo ha buscado así una sentencia unánime que pone fin a dos años de proceso judicial.